bienvenidos al canal soy walter arcecía como siempre traigo un nuevo contenido para disfrutar deja un buen like y tu comentario que te ha parecido este contenido suscríbete al canal que es gratis y saludos a todos mis suscriptores amigos amigos vamos a ello y 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 Obviamente, hay un O'Neal en el sistema, pero este tiene un poco extraño en él. Tiene un montón de líneas diferentes. En las circunstancias normales, me daría a esos inbredos crepes un gran rato, pero... ...duty calls, ¿sabes? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Hey, we can still get Leroy! ¡That fucker's gonna be around here somewhere! ¡Fucker! ¡Son of a bitch! ¡You piece of shit! ¡Them weak shitheads! ¡You're a dead man! ¡Hey, zippers! ¡Fuck you! ¡Hey, bad ass! ¡I gotta reload! ¡Fucker! ¡C'mon man! ¡We got a blader! ¡Suscríbete! 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 ¡Fucker! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Piece of shit! ¡Suscríbete al canal! ¡Piece of shit! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos al final del video Espero que hayas disfrutado de este contenido Como siempre deja tu like, tu comentario Sugerencia, ideas Suscríbete al canal que es gratis Saludos a todos mis suscriptores También amigos, soy WalterArce7 Nos vemos en la próxima Hasta pronto, cuídate, chao